Enlace Televisión sigue celebrando su nominación a los premios India Catalina y lo hace con su apoyo. Su documental denominado La noche más oscura está basado en un escenario de tristeza y desolación que dejó no solo en corazones de víctimas, sino también de periodistas y ciudadanos por la crudeza de los asesinatos y desapariciones de años atrás que aún continúan sin respuesta. Esta vez el tema ha sido retomado por Enlace Televisión con el objetivo de mostrarle al mundo que aún a través del dolor se llenaron de fuerza para continuar viviendo con una parte de sus vidas muerta por la violencia de grupos armados ilegales y ausencia del Estado. Estamos orgullosos. Barranca Bermeja, Enlace Televisión ha sido nominado a los premios India Catalina con La noche más oscura. A mención especial, mejor producción del Canal Comunitario, un documental que narra cómo el 16 de mayo de 1998 varias familias de una misma comuna en Barranca Bermeja sufrieron la desaparición forzada de un familiar en una sola noche. Enlace Televisión emitirá su documental esta noche de miércoles 16 de marzo a las 7 y 30 de la noche en su programación y en su página de internet se mantendrá hasta las 9 pm. Este documental no podrá ser compartido por medio de un link, ya que por temas de derechos de autor no se es permitido. Este trabajo fue apoyado por el Ministerio de las TIC, quien determina lo anterior como una de las condiciones para lo que se realizó y se logró con esta alianza. Usted puede votar para que nuestra producción sea la ganadora. Ingrese a www.premiosindiacatalina.com, haga clic en el botón Votación Público, luego registre sus datos personales y recibirá un correo con contraseña. Ingrese con esos datos y luego busque la categoría Mejor Producción de Canal Comunitario, luego vote por la producción La noche más oscura y listo. Recuerde que esta noche a las 7 y 30 de la noche en la programación de Enlace Televisión y en su página web, usted podrá ver este documental La noche más oscura, que necesita su voto para ser ganador de una estatuilla de premio India Catalina.